Un viejo revolver guarda en su cinturón Con bal en el tambor, listo pa' disparar Roberto revolver, le dice al pagador Dame el dinero que está en el mostrador Y siempre oye por el puente Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conocen la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán Corre por el parque Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conocen la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán Ese teniente va preguntando por ti No te perdonará Lleva un pistolo, un disparo sonó Allá en la vecindad Roberto ya cayó No pudo escapar Fugitivo, llena el puente ha terminado Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conocen la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, donde vayas te agarrarán 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 Fugitivo, tú caerás Fugitivo, y siempre por el puente Tú correrás Fugitivo, por donde tú vayas te agarrarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán